Sí. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. ¿Y por qué tengo ese temor si yo nunca te he tenido? ¿Y por qué tengo ese temor si yo nunca te he tenido? Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Ay, un oriente de perla yo te daría, yo te daría, Con tu poner desierto me perdería, me perdería, Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Mi corazón se ha dormido, no lo despierte, no lo despierte, Y porque tiene mucho frío por no tenerte, por no tenerte. Mi corazón se ha dormido, no lo despierte, no lo despierte, Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan, Debajo del olivo que el sol calienta.